saludos cordiales saludos saluditos por acá nos encontramos en Ciudad Arce a punto de iniciar este recorrido hacia una manzana de terreno en venta jamás pensé andar por estos lugares sólo veía cuando pasaba vean ahí está una fábrica de ladrillo sólo veía nada más y está bonitas milpas estos terrenos preciosos pero nunca pensé que me tocara andar aquí desde las alturas y vean qué lindo muy bonito dicen que tiene su propia entrada principal pero como les digo la calle no está bien definida al momento pero sí se puede hacer se puede llegar por otro lado mientras tanto nosotros queremos hacer este recorrido por aquí muy bonito disfrutando de este paisaje vean qué construcciones más lindas vean qué paisaje más bello el que tenemos vamos a disfrutarlos a dicha cuánto humo sale de la ladrichera aquí vamos escalando somos todoterreno no nos preocupamos no nos preocupamos podemos podemos vean ustedes es una belleza natural bonito paisaje bonito paisaje preciosísimo preciosísimo seguimos escalando seguimos escalando saludos para joselita dijo que están yendo a escalar pero no solo usted yo también estoy escalando ajá aquí vamos gracias por escalar con nosotros me tocó sin hacer calistenia me tocó sin hacer calistenia jajá por allá un señor trotando a lo mejor él sí hizo calistenia yo no nos tocó escalar sin imaginarlo vean qué bonito vale la pena es una vista preciosísima desde acá todo es más bonito vean todo es precioso bellísimo vean que plantaciones más hermosas las que tenemos por aquí todo es muy bello todo es hermoso acá vean vean ustedes qué bonito es muy bonito bonito es un precioso lugar si a usted le gusta cultivar se puede apuntar y comprar esta manzana de terreno en venta esta es una tierra muy fructífera todas estas personas de la zona son agricultores que año con año están tratando de sacar los frutos de la tierra para poder subsistir ellos y sus familias si ese es su sueño poder cultivar algún día tener terreno para hacerlo esta es una maravillosa oportunidad que usted debe aprovechar claro que sí porque no aprovecharlo si se da la ocasión saluditos para don Héctor que ve nuestros videos y que anda queriendo comprar terrenos por aquí está la oportunidad de don Héctor está bonito este lugar vean muy bonito aquí vamos avanzando otra perspectiva desde acá vean allá anda un señor trabajando allá están unos caballitos bien bonitos también buenas cosechas sacan de aquí ¿verdad? sí, buenas también pero acá la de aquí bien bonito está quemada hasta acá el lindero no está quemado digamos que ahí va pega allá donde están los lindos para arriba bueno es pura tierra blanca sí, tierra blanca hace poco hicieron comprarla pero por aquí hemos llegado perdón para delimitarlo bien esto de aquella parte verde que se ve es el lindero si el lindero la parte verde que se ve hasta lo limpio hasta los arbolitos pero después de lo limpio o aquí no más por la matehuerta de lo limpio para acá de la matehuerta para acá ok voy a enfocar un poquito bueno bueno por acá estamos enfocando todo eso verdecito que se ve y el lindero es lo limpio lo limpio ya es otro terreno allá por donde están las matas de huerta para arriba, para arriba, para arriba todo esto hasta arriba hasta donde está ese poste todo esto es la manzana de terreno en venta si usted quiere cultivar aproveche todo este terreno está disponible para usted por un buen precio comuníquese con nosotros no pierda esta oportunidad muy bonito bonito todo vean vean ahí está el lindero bien delimitado donde están esos arbolitos esos arbolitos es el lindero bueno esos arbolitos es el lindero también acá el lindero es esos arbolitos también esos palitos que vienen en línea hasta la huerta y de ahí sube a la parte verde con estas bonitas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye